Los organismos de prevención y desastres de Antioquia dijeron que la temporada invernal más fuerte en el departamento irá del 20 de abril al 10 de mayo. En ese periodo las lluvias se incrementarán 54% más de los niveles normales. La gobernación teme posibles inundaciones en las zonas ribereñas de los ríos Magdalena, Cauca, Nechí y Atrato. También alerta por deslizamientos en las subregiones del nordeste, oriente y suroeste por deslizamientos. Estas zonas van a ser las de mayor incremento en las lluvias por tener más altos grados de condensación. Recordemos que toda esta zona es área de embalses, generan de alguna manera bastante condensación, lo cual nos debe incrementar aún más las lluvias. En Antioquia entre enero y abril van 38 emergencias invernales en 37 municipios. La más reciente ocurrió anoche en Granada, donde un deslizamiento causó la muerte de tres personas. Durante este mes las lluvias han afectado a 2.200 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!